Hola gente, bienvenidos a este canal. El día de hoy les traigo un videíto haciendo un look con una sola marca. Les cuento que hace algunas semanas. Les voy a platicar todo cómo estuvo. Mi compra, el código de descuento que utilicé. Ustedes me pedían y me solicitaban mucho que volviéramos a probar la marca Colourpop. Y el día de hoy tengo aquí una selección de productos y voy a complementar con algunos que yo ya tengo en mi colección. Voy a estar haciendo un maquillaje completo y de los nuevos productos al final del video les voy a estar platicando qué me gustó y qué no me gustó. Sobre todo las paletas de sombras porque hoy me parece que pedí dos o tres y vamos a estar haciendo un look, un look intenso. Ustedes saben que en este canal disfrutamos mucho que los maquillajes realmente se noten, que realmente sean intensos y vamos a ver qué podemos lograr el día de hoy. Así que bueno, pues espero que les guste. No olviden dejar su huella de amor arriba, suscribirse a este canal y picarle a la campanita que está al lado del botón de suscripción para que se activen las notificaciones y que YouTube te avise cuando aquí tenemos y lanzamos un video nuevo. Vamos a empezar. Bueno, pues hice un pedido a Colourpop hace más o menos 15 días. El día de ayer me llegó, más o menos son 16 días después de hacer yo mi pedido. Yo utilicé un código de descuento y tenían envío gratis en un monto arriba de 60 dólares. Por supuesto yo compré más de 60 dólares porque compré base, maquillaje, sombras. Ahorita vamos a estar viendo. Esto está completamente cerrado. Vamos a ver qué tal nos llegó y vamos a estar platicando un poquito, un poquito de todo, ¿verdad? Considero que es un tiempo bastante agradable, o sea, no tampoco un mes. Me acuerdo que la primera vez que yo pedía Colourpop, con este ya sería como mi tercera o cuarta compra, pero siempre me tardaba fácil más de un mes en llegar las cosas a casa. Nunca llegaron en mal estado, siempre llegaron bien empaquetadas. Ningún producto en ningún momento me llegó roto, pero no me gustaba que se tardaran tanto. En esta ocasión llegó justo por la paquetería, como están viendo aquí, Red Pack. Fue agradable el tiempo de espera. No siento que fue demasiado tiempo lo que tuve que esperar, pero bueno, miren, aquí yo ya quité el tape. Y aquí ya estoy abriendo la caja y así es como me vienen. Yo no recibo relaciones públicas de Colourpop. Esto lo compré con mi dinero. Tú haces una compra, así es como te llegaría, ¿sí? Entonces, bueno, viene en la caja. Afuera no dice nada Colourpop. Simplemente estoy viendo en la etiqueta que viene de donde salen todos los envíos de Colourpop. Y en la parte de adentro sí podemos encontrar que viene la marca arriba y Special Delivery, ¿no? Que significa como un envío especial o algo así. Ahí ustedes están viendo cómo llega con este plastiquito. Déjenme voy a... Este plastiquito protector que yo pensaría que fuera un poquito más como de burbuja, pero ni siquiera está inflado. Eso es un poco raro. Acá adentro viene la factura o el ticket de compra junto con esta tarjetita. Ahora, algo que tengo que decirles es que esto tenía mucho movimiento. O sea, se oían los productos que chocaban unos con otros cuando esto llegó a mis manos. Pero miren, yo puedo ver que aunque sí se mueve, está todo como desacomodado, como que no está todo ordenado. Más o menos veo que todo está pues en buen estado. Nada está golpeado ni nada. Bueno, aquí tengo estas dos paletas y vamos a estar viendo, ¿no? Aquí sabemos todos que Colourpop saca colecciones y colecciones y es imposible, ¿verdad? Terminar de comprar todos. Yo simplemente pedí cosas que me llamaron la atención. No de una colección en específico, sino que pedí un poquito de todo. Y me... ¡Ay, me espalda! Y me pedí estas dos paletas de sombras. La amarilla que están viendo en pantalla se llama Hoo Hoo Honey. Y me llamó mucho la atención por su historia de color. Me gusta mucho el tamaño de las paletas de Colourpop. Pero que tengo mucho tiempo que no utilizo ninguna sombra de Colourpop. Y entonces me decían, dale la oportunidad, ya está mucho mejor. Dije, bueno, está muy bien. Vamos a pedir y vamos a ver. Hoy vamos a abrirla. Ok. Algo que yo pensé al momento de ver esta paleta es que, por ejemplo, esta viene con una bolsita de burbuja. O sea, viene doblemente protegida la paleta de sombras. Y esta venía un poco suelta, la amarilla. Pero estoy viendo que viene como con un plastiquito que es de burbuja protegiendo las sombras. Entonces, eso es muy bueno. Porque cualquier golpe, cualquier cosa, no va a ser tan fácil que las sombras se rompan. Entonces, bueno, eso lo agradezco. Una paleta monocromática en tonos amarillos y dorados. Le llamaría yo esta preciosa. Pero fíjense que no estoy del todo segura. Sí, solamente con esta paleta podríamos hacer algo intenso. Porque finalmente yo quiero poner muchas sombras o las más sombras posibles para ver qué tal la pigmentación. Probablemente solamente vaya a una sombra más oscura también de esta marca. Pero ahorita voy a estar platicando. La historia de color me parece súper bonita. A pesar de que sí es amarilla dorada, siento que tiene muchas variaciones. Aunque para mí en esta paleta le faltaría una sombra un poquito más oscura. Por eso les digo que voy a ir a otra paleta. Pero bueno, esta seguramente es la que voy a utilizar de una. Y también me pedí esta otra paleta que se llama Tats Taupé. O Taup. Esta me llamó la atención porque siento que es una paleta fría. Yo no tiendo mucho a ir a sombras frías. Pero la historia de color de esta paleta me pareció muy bonita. Viene con su plastiquito protector. Y ahí estamos viendo estas sombras. Que si ustedes pueden ver, viene en esta variedad de sombras neutras. Cafés frías y plomo. Voy a ver si puedo utilizar esta sombra. Aunque me estoy acordando que compré otra paleta. Entonces, yo creo que esta me parece muy bonita para cuando quieres. O si a ti te gustan las sombras que son más frías. Y por acá en el fondo, esta es una de las paletas más recientes que Colourpop ha lanzado al mercado. Y les tengo que decir que me la imaginaba un poquito más grande. Y no estoy equivocada. Esta paleta está inspirada en la paleta de Patrick Ta. Sí, en la primerita que se llama... No me acuerdo cómo se llama. Magic Dimension, no sé qué. Bueno, vamos a abrirla. Ahí ustedes están viendo el paquete. Esta se llama Set in Stone. Espress Powder Palette. La estoy viendo que es un poquito más chiquita de lo que me imaginaba. Pero no con esto estoy diciendo que sea malo. Al contrario. Siempre agradeceré que en paques pequeños vengan pues bastantes sombras. Porque en el caso de las anteriores vienen nueve sombras. Y en este caso son diez sombras. Pero viene en este paquetito rectangular. Que también estoy viendo que viene con su plastiquito protector. Y qué hermosa. Les tengo que decir que esta es una paleta neutral. Tirándole un poquito más a cálida. Estoy viendo que también viene con una sombra... Se puede decir como cremosa. Que vendría siendo rock solid. La fila de arriba vienen satinados. La fila de abajo viene en tonalidades mate. Desde un beige hasta un oscuro en tono café. Yo creo que voy a irme a esta paleta. Voy a estar rolando entre la honey y esta. Qué bonita está esta paleta. Sí. Una paleta básica. Neutral. Siempre terminamos utilizando más las sombras neutrales. ¿Verdad? Que otra cosa. Aunque a mí me gusta mucho la verdad utilizar color. Pero bueno. Yo creo que esta es la que vamos a usar. Voy a empezar porque sí siento que tengo mucho tiempo hablando. Y no he comenzado con nada. Vamos a comenzar con un look de ojos. ¿Qué les parece? Me voy a acercar y comencemos. Ok. Voy a aplicar la prebase de Mary Kay. Esta es una prebase muy normalita. No siento que ayude tanto a la sombra. Que se adhiera más bien lo que hace es hacer como una barrera. Para que las sombras no se te hagan pliegues. Porque a mí se me hacen pliegues. Porque mi párpado es graso. Y aparte de todo ya también maduro. Siento que tengo mucho tiempo que no hago un tipo de hello eye. Se me antoja. Entonces yo creo que es lo que más o menos tengo en mente. Para poder también agregar muchas sombras. Pero, a ver, no va a ser súper intenso. Pero sí muy amarillo. Ah, y algo que es importante mencionar. Porque ustedes saben que yo siempre lo estoy platicando. Y me agrada mucho de las paletas de sombras. Es que esta. Ta-ka-ta-tán. Viene con su espejo. Eso siempre se agradecerá. Voy a comenzar con esta sombra que se llama Stinger. Esta sombra la voy a poner aquí. Concentrada debajo. En el... ¡Oh! Ok. En el hueso de la ceja. ¡Wow! Pensé que era más clara. ¡Uf! Oigan, oigan, oigan. De inmediato me está sorprendiendo, ¿eh? Es como cállate, Mitzi. Y la verdad es que yo recordaba que las sombras de Colourpop no me parecían como tan de buena calidad. Parece ser... Bueno, al menos esta me está tapando mi hociquillo. Me voy a ir con la sombra mostaza que se llama O'Behave. Con una brocha que sea un poquito sueltita como esta de MAC. Es la 224. Es una brocha con fibras sintéticas. Y estoy viendo que la sombra es bastante polvosilla. Pero ya saben que a mí lo polvosillo no me importa mientras pigmenta. Esto lo voy a tomar como... O lo voy a poner como tono de transición. Ok. O sea, estáis sorprendida, ¿eh? La verdad, la verdad, sí tengo que decirles así de... Así me están tapando mi hocico. Con el propósito de utilizar muchas sombras, solamente lo puse como de la mitad hacia afuera. Y me voy a ir con el tono Sweet Spout. Que es esta otra tonalidad de amarillo. Pero este es más amarillo y el anterior es más mostaza. Vamos a ver qué diferencia vemos. Esta la voy a poner justo arribita en el pliegue de mi párpado. Concentrándolo ahí donde lo están viendo. Ok, sí veo una diferencia. Aunque particularmente esta sombra no que esté parchudilla. Pero no sé si alcanzan a notar. Si estamos viendo la diferencia de tonalidades, ¿no? Me gustó esta tonalidad, pero creo que me gustó un poquito más la anterior. Así que voy a invadir un poquito más. Ahora me voy a ir con la sombra más oscura de esta paleta. Buzzkill. Le veo un puntito de verde. De hecho, me está recordando ahorita a una sombra que utilicé de Jeffree Star. En la paleta Beauty Killer 2. Que me dijeron que no, que no era verdosa. Y yo la utilicé sola y es una sombra que tiene un subtono verdoso. Y esta la voy a poner tanto en mi cuenca. Concentrándola y aplicándola como una tipo de V acostada. Pero como les digo, o sea, siento que es una sombra algo clara para la oscuridad que yo quiero y necesito. Creo que esto era algo que yo lo veía venir. Pero quiero que ustedes vean. Cuando aplicamos una sombra oscura sobre una prebase, siempre va a quedar un poco más intensa y adherida. Aunque el pigmento a veces es muy malo y no podemos lograr eso con todas las sombras. Con esto sí lo pudimos lograr. Y aún sobre sombra, aunque quedó un poquitito parchudilla. Porque aquí estoy viendo que miren, tengo un parchudito ahí. Pues no me preocupa porque yo lo que quería es que el tono quede como alrededor. Porque aquí voy a concentrar una sombra realmente oscura. Voy a dejar de lado esta paleta y me voy a ir a la otra para utilizar una sombra oscura. Y de ahí empezarme a ir con las sombras satinadas. Entonces de esta paleta voy a tomar el tono Steady, que es la sombra más oscura. Comentarles que esta paleta de sombras no tiene espejo. Se rompe un poquito el corazoncillo. Pero se agradece la historia de color. Está muy bonita. Y esta la voy a poner sobre la sombra anterior. La que acabamos de poner. Ok. Me está quedando a parches. Pero yo siento que algo pasó ahí. A ver, voy a poner del otro lado sobre la sombra que apliqué de este lado. Este lado está aplicando súper bien. Qué raro. Y esta también es sombra sobre sombra. Y están viendo esa pigmentación. ¡Oh, la la! Creo que la anterior influyó para que no, como que se adhiriera bien el pigmento al párpado. Pero ahí tenemos dos aplicaciones de la misma sombra, pero sobre sombras diferentes. Entonces, como ya estamos poniendo igual capa sobre capa sobre capa, puede ser que lo que haga es que me haga la sombra parchudilla. Entonces, me voy a corregir de este lado, solamente pues tratando de retirar un poco el pigmento que puse anteriormente. Ok. Ahí quedó mucho mejor. Lo que hice fue, solamente con el puro residuo que quedó de prebase, pues simplemente como que le limpie y volví a aplicar sombra. Y así aplico mucho mejor. Está muy bonita esta sombra. Siento que la transición debe ser una sombra más media, porque es de ir de oscura, muy claro. Es, o sea, como que hay que poner una sombra intermedia. Entonces, lo que hice fue tomar nuevamente de las sombras anteriores, utilizar esa tonalidad, que si se fijan, es mucho más clara que la anterior. Tomo con una puntita de la brocha y lo que voy a empezar es hacer como la tipo transición, ¿sí? Muy, muy ligera. No quiero que quede tampoco demasiado oscuro. Ok. Ahora, tengo mucha curiosidad de utilizar esta sombra cremosa que viene en la paleta. Entonces, la voy a utilizar como una tipo de prebase para la parte interna del Hello Eye. O sea, lo que está cerquita de el lagrimal. Ahí la voy a aplicar. No aporta, pues, prácticamente ningún tipo de color. No es que no aporte, sino que es muy parecido al tono de mi piel. Y sobre eso voy a poner la que utilicé como tono de transición. Ingenious. ¡Qué bonita! ¡Ay, me encanta! O sea, sí puede notar que esta sombra pigmenta bien, porque lo hice acá arriba. Al fin voy a pasar a las sombras satinadas. Y primero voy a tomar Queen Bee con una sombra, con una brocha, perdón, muy, muy precisa. Porque quiero utilizar, les digo, las más sombras posibles. Y esta me la voy a poner, me la voy a llevar, no encima, pero sí muy, muy cercana a la sombra que apliqué. Como para hacer el Hello Eye, ahí así. ¡Ay, qué bonita! Y también me la voy a llevar aquí, bien cerquita de la sombra oscurilla. Ahí así, sin cerrarlo. Y voy a tomar ahora el tono Dandy, que es una sombra dentro de la misma familia, pero un poquitito más clara. Y esta la voy a poner casi encima de la anterior y la voy a adentrar. No mucho, porque les digo que quiero usar muchas sombras. Bonita, esta es más amarilla que dorada. Definitivamente, ahí estoy. Y en el centro voy a utilizar esta sombra, Sun Bur... No voy a hacer el ridículo, no lo voy a hacer. Y la voy a poner acá en el centro de mi párpado, donde hace falta. Fíjense que esta pensé que iba a ser muy preciosa. No me impactó. Me impactaron más las anteriores. Bueno, miren, antes de pasar a poner el glitter, creo que ahí sería un maquillaje muy bonito. Intenso, porque ya saben que ya soy bien loquita e intensa. Y por supuesto que esto lo voy a intensificar, ¿verdad? Sí, pero ahora sí. Voy a poner en el centro el tono Palusa. ¡Ay, que esta sombra se ve divina! Voy a ponerlo sin ayuda, o sea, me refiero sin un pegamento de glitter, para ver si así solita se adhiere bien al párpado. Ok, siento que sí necesita un poquitito de pegamento de glitter. Entonces es lo que voy a hacer. Ok, de este lado ya puse pegamento de glitter y acá no. O sea, simplemente puse encima el glitter y sí le da una diferencia abismal. Entonces, pues es que sí, literal. Esto es como un tipo de glitter chonky, que le llaman. Marca Monroy Beauty, que es como un tipo de gelecito. Muy poquitito. La verdad es que prácticamente nada de producto estoy poniendo. Solamente lo que quiero es que se adhiera, o sea, tenga a qué adherirse el producto. Tomo una nada y esto lo empiezo a esparcir por donde yo quiero que vaya el glitter. ¡Oh, my God! Estoy en extasiamiento, les digo, ¿eh? Solamente les digo eso. Voy a dejar hasta ahí ese trabajo. Voy a dejar que se seque el pegamento. Estoy procurando que el maquillaje estar con los ojos cerrados para que se seque, se seque bien. Y ya al momento que lo abra, pues esto ya no tiene ningún tipo... Que se me vaya a hacer un parche o alguna cosa así. Entonces voy a ir con los siguientes productos. Se cae un poquito de pigmento. Ustedes pueden ver que tiene un poquitito de caída. No en exageración, siento que son sombras que puedes perfectamente utilizar ya con tu maquillaje de ojos terminado, con tu piel, porque no tienen tanta pérdida de pigmento. Entonces eso es muy bueno. Voy a retirar estos residuos y me voy a ir a los siguientes productos. Bueno, les cuento que me he comprado una base de maquillaje, corrector y una esponjita. Me voy a acercar para que veamos juntos el producto. Ok, de este lado tenemos la base de maquillaje, la cual se presenta así. Pero fíjense que esta es Hydrating Foundation. Se llama Pretty Fresh. Acá estamos viendo que dice que es ideal para cualquier tipo de piel. Contiene ácido hialurónico, agua de coco. Dermatológicamente testado, libre de aceites y vegano. Vamos a ver si la tenía el tono. Yo escogí el tono Medium 111W. Porque ya saben que mi subtono es cálido. Y a ver... Ok. Le habré atinado. Yo creo que sí, ¿no? Es que el ojo de buen cúmero falla, falla. Es un envase de plástico mate. En la parte de enfrente viene el mismo nombre. Pretty Fresh. Y de este lado podemos ver que tiene un dosificador y una tapita de plástico. Sencilla pero bonita, ¿eh? O sea, está muy bien para el precio. Entonces estoy oyendo que al momento de agitarla puedo notarla bastante líquida, ¿eh? Entonces vamos a ver su consistencia. Aquí lo voy a hacer en el dorso de mi mano. Ajá. Ahí podemos ver. Creo que el tono sí le atiné. Ay, últimamente ando ya muy atinada. Ok. Podemos ver que fluye. Es una base de maquillaje fluida. También compré esta esponja que se llama Pretty Fresh Precision Blending Sponge. ¿Por qué? ¿Por qué dice Precision? Ah, me habré equivocado. Ay, sí me equivoqué. Es una chiqua esponja. No, con esta voy a tardar años para ponerme la base de maquillaje. Oigan, me gusta mucho su consistencia. O sea, se siente suave al tacto. No sé si no se ve porosa. Me gusta que tenga este corte. Pero sí siento que es como más para el corrector. La voy a ir a mojar y voy a ver difuminar mi base de maquillaje. Y si está muy chiquita, pues voy a cambiar de esponja. Y con esta voy a utilizar para el corrector. Dios mío, siempre me pasa algo. Ya fui a mojar la esponja. Sí creció, pero no demasiado. Pero siento que para una cara que es mediana, chica, igual y puede ser. Por ejemplo, para estos rubores que son cremosos, siento que está perfecta. Sí creció en tamaño, pero sí es un poco más chica de lo que me gusta. Ahorita la voy a comparar con una esponjita normal, normal. Entonces, de este lado voy a aplicar con brocha. Vamos a ver qué tal se ve esta base de maquillaje aplicada con brochita. Estoy usando esta de Huda. Y también les cuento que estoy utilizando una prebase de Huda Beauty. Más bien que es hidratante. Porque últimamente, sí, mi zona es muy grasa, el centro. Pero mis mejillas andan medio secos. A ver, el tono me quedó un poquito oscuro. Tengo que decir un poquitín. Yo creo que un medio tono, hasta un tono hubiera quedado mucho, mucho mejor. Pero está bien para esta temporada en la que estamos en verano. Me veo la piel muy bonita. Es una cobertura muy ligera. Yo no amo tanto este tipo de coberturas. A mí me gusta que sea más cubriente. Pero lo que sí tengo que aceptar es que me emparejo muy bonito el tono de la piel. Bueno, me voy a poner de este lado también con la brochita. Y me voy a ir del otro lado con esponja. Se aplica muy bien con brocha, por cierto. Ok, y del otro lado me voy a aplicar con la esponjita de Colourpop. Me la voy a extender. Ok, está chiquita, pero puedo ver y notar que no es una pelota. Difumina bien, sobre todo que hay veces que son medio pelotitas, pero difuminan bien. Me encantó para meterla aquí en la frente. O sea, el tamaño está muy, muy bien para eso. Pero sí es un poco pequeña para las mejillas. Pero, por ejemplo, para viajar, yo creo que está muy buena, ¿eh? Digo, los quesitos, los quesitos de maquillaje finalmente son más chicos que esto. Y muchas veces uno se maquilla con esos, ¿no? Me voy a acercar mucho. Ya saben que siempre hago este tipo de acercamientos para que veamos la piel, pues así, poros, manchas, arrugas. Voy a eso. Ok, de este lado lo apliqué con brocha. Como ustedes pueden ver, se adhirió. Parecioso a la piel. No tengo ningún rayón, ningún manchón, ni absolutamente nada. Del otro lado lo apliqué con esponja aplicado perfectamente. La cobertura siento que se queda muy, muy parecida. Empareja muy bonito el tono de la piel. Ahí está la frente. Estoy sorprendida. Ya sé que lo he dicho mucho en este video, pero estoy sorprendida. Bueno, como podemos ver, es una base de maquillaje que es una cobertura ligera, a media. Y ya, quiero ver si puedo agregar un poquitito de cobertura para tapar mi manchita. Que ya saben que es la manchita que siempre les ando mencionando. Y que podemos poner a prueba para ver si podemos construir las bases de maquillaje. Y eso es justo lo que voy a hacer. Y también me voy a ir por aquí porque me anda queriendo salir una manchilla por ahí. ¿Están viendo que tiene, estamos notando que tiene un poquito de oxidación esta base de maquillaje? De este lado ya está bien asentada y de este lado está más clara. Ok. Se disimuló bastante, bastante bien. Quiere decir que sí podemos agregar capa sobre capa. Pues no sé ustedes qué opinan, pero yo la verdad hasta este punto vamos muy bien. Y me siento emocionada, me siento contenta. Porque cuando empezamos a probar productos que van mal y eso, definitivamente no me desmotiva. Pero como que se te partira un poquito el corazón, ¿verdad? Porque uno siempre quiere encontrar maquillaje y productos que le funcionen. O sea, jamás compra uno con la intención de que las cosas no te gusten. Pues, ¿no? Entonces, bueno, me voy del corrector. Esperemos, receamos a Dios que pase lo mismo que con la base de maquillaje. Este se llama igual, la misma línea Pretty Fresh. El Euronic Creamy Concealer. O pedí el tono Medium 100W. Aquí estamos viendo el envase y podemos observar que es un envase mediano, pero ancho. No sé si me explique. Ay, Dios mío, yo toco mis descripciones, ¿eh? Vamos a descubrir juntos el dispensador, el aplicador. Ok, es una varita que son de esas planitas. Muy bien, muy bien. Y el tono me hubiera gustado que fuera más claro. Bueno, pues ni modo. Es lo que tenemos y lo que vamos a usar. Déjimelo, voy a mover. Y, por supuesto, va a ser difuminado con la chiqui esponja esta. O la mediana esponja. Ok, pensé que me iba a quedar oscuro. Siento que es muy parecido al tono de mi piel, pero sí. Si no oxida, creo que va a ser un corrector que se va a adaptar muy bien a mi piel. Aparte de que se difuminó excelentemente bien. Ahí ustedes pueden ver sin y con, ¿no? Entonces, bien. Voy a dejar que se me asienten las líneas de expresión y me acerco. Ya pasaron algunos minutos y aquí, y así se ve el corrector. Déjeme, lo voy a observar acá con mi espejito. Es un corrector que, justamente como lo dice, pues si es hidratante, pues casi todos los correctores tienen necesariamente que ser sellados. Y más cuando ya tienes, pues como tus arruguitas ahí ya, pues un poquito más profundas que cualquier otra persona. Entonces, así se ve el corrector. Lo veo bien. No lo veo nada, nada mal. Esto le pasamos la esponjita y lo sellamos. Y yo, bien Burris, no compré ningún polvo. Así que voy a utilizar el que he estado usando últimamente. Este de la marca Danessa Myricks. Voy a terminar la parte de abajo de mis ojos. Y la única sombra que me hacía falta de usar en esta paleta es esta. Así que la voy a agregar al momento de hacer mi maquillaje en la parte de abajo. Voy a ponerla como tono para transicionar. ¡Qué bonita! ¡Ok, ok! Muy linda, la verdad. Y pues ya prácticamente lo que voy a hacer es una mímica, un espejo de lo que realicé en la parte de arriba. Voy a poner café en los laterales, dorado y amarillito en el centro. Lo que sí compré para mis cejas es este lápizito que se llama Precision Brow Pencil de la misma marca. Y lo compré en el tono Bunging Brunette 21K5. Ajaday, ese nombre está muy, muy rimbombante. Ok, podemos estar viendo que es un lápiz que tiene de un lado un cepillito y del otro lado tiene la mina que puedo notar que es delgada. Yo creo que me va a quedar bien. Voy a hacer unos pelitos aquí. Ok, aquí les voy a poner un poquito en cámara rápida porque yo siento que las cejas, pues ya hay muchos videos, ya les he compartido bastante contenido acerca de este tema. Entonces tampoco quiero como aburrirlas. Yo solamente quiero ver el desempeño de este lápizito en las cejas. Si se adapta bien a mi tipo de ceja y eso. Y entonces ya les estaré platicando al final qué es lo que pienso. Ok, ahí está sin difuminar. Y tengo que decirles que es de esos lápizitos que lo siento un poquito más cremoso para ser un lápiz de cejas. Pero vamos a dejar que se asiente. Voy a terminar la otra y ahorita la voy a difuminar. Y ya les digo si esto se asentó. O sea, luego pasa que algunos lápizitos están muy cremosos a la hora de aplicarlos y luego se asientan. Entonces no hay que juzgar antes de terminar de utilizar el producto. Algo que es importante si vas a comprar este lápizito es no saques la mina de más porque no tiene regreso. Sí, o sea, lo que saques se va a quedar afuera. Se aplicó muy fácil y ahí está difuminada. O sea, pues tengo que decir o una de dos. O yo no ando ya tan exigente en el tema de lápices de cejas o todos me están gustando últimamente. No sé qué padre, pero me gustó. Aquí solamente con máscara de pestañas y de este lado con la pestaña postiza y ustedes pueden ver que hace un efecto visual como de alargamiento en el ojo, ¿no? Entonces, bueno, ahí ustedes deciden yo, por supuesto que decido el pestaño postizo. Pedí también un bronceador, el cual están viendo en la imagen. Este se llama Press Powder Bronzer y es en el tono Tuck to the Palm. Está súper bonita la caja, me parece muy, muy linda. No sé si esto sea dentro de una colección. Ya saben que yo todo lo que compré, como se los mencioné en el inicio del video, pues lo compré más bien porque me llamó la atención y no porque sea de alguna colección en especial. Vean qué lindo empaque. Me encanta que sea compacto. Saben que no me gustan los empaques demasiado grandes, demasiado anchos. Más empaque que producto. Y este lo veo muy, muy bien. Tiene aquí un como bordecito para poder abrirlo. Y podemos ver que trae su hermoso espejo y el tono del bronceador. Vamos a ver qué tal nos queda porque yo lo estoy viendo un poquito grisáceo, ¿eh? Para ser bronceador lo veo un poco grisáceo, pero bueno. Voy a utilizarlo con esta brocha que es la que siempre utilizo, es de Marifere. Miren, estoy viendo que es bastante, bastante polvosillo, ¿eh? Lo polvosillo se lo perdonamos mientras pigmente, ¿verdad? Esta tonalidad la siento un poco grisácea para hacer un bronceador. Siento que me dejó un poquito de manchones por aquí. No sé si esto lo voy a ver más bien cuando pase el clip a la computadora. Ok, ahí quedó. Fíjense que de este lado me quedó un poquito menos como manchón. Pero aún así siento que es más una cuestión del tono. Este tengo mis dudas. Ahorita voy a tratar como de corregirlo, pero el tono no me terminó de convencer, la verdad, la verdad. Yo estaba ya toda emocionada, pero bueno. Voy a utilizar este rubor The Secret. ¡Ay, no, no es un rubor! Estoy viendo que es una paleta de sombras. Pero, ¿qué cosa tan chiquita? Oigan, es del mismo tamaño que el rubor. A ver, vamos a ver esta paletita de sombras. Oigan, no pedí rubor. Ay, todo mal yo, miren. Ah, ya me acordé. El rubor es un producto que no pueden importar de Estados Unidos a México. Tuve que sacarlo de la compra. ¡Qué raro! El caso es que también pedí este cuarteto de sombras. Me parece súper, súper bonito. Vean esto. Los tonos son muy lindos. O sea, son dos sombras mate y dos sombras satinadas. Les estaré utilizando en algún otro maquillaje y les estaré platicando. Pero, ¿utilizaremos este de rubor? Es que fíjense que me estoy acordando que no tengo ningún rubor de color pop. A ver, déjenme ver cómo está la pigmentación. Es que, ¡oh! Esto está muy intenso. A ver, déjenme ver si lo puedo descargar un poco acá en el dorso de la mano. No, es que está increíble la pigmentación. Ok, ok. A ver, voy a ver si no la calabaceo. Y voy a tomar aquí, miren, con una brochita muy, muy suelta. Y voy a ver si puedo hacer, pues, rubor. ¡Ay, no, no! ¿Qué hice? Muy mala idea, ¿eh? Muy mala idea. Es muy pigmentada la sombra. Así que, no, no. Como rubor tiene que ser menos pigmentación. Dejenme corregir este cagadero que hice porque... Definitivamente. La azurré. Dios mío, ¿qué hice? Mejor. Lo que hice fue pasarme mucho, mucho la esponja hasta que se difuminó. Y me apliqué con la esponja este rubor que es que traigo de moda. Es el de Rare Beauty y en el tono Nerly Mouth. Me voy a ir ya por último con los labios. Y para eso pedí esos dos labiales. La verdad es que yo quería ser como muy específica y que fuera algo muy diferente. Sobre todo que yo tenga en mi colección. Porque tengo muchos labiales. Afortunadamente, ¿verdad? Tengo muchos labiales. Entonces pedí estos dos. Vamos a ver cuál se ve mejor con este maquillaje. Me llamó mucho la atención por el tono. El tono me pareció bastante diferente. Es como un tono café, pero en nude. Se llama Lip Cream. Y es en el tono Corner Stone. Pero es como si fuera un tipo de gloss. Y ahí lo vamos a sacar. Vean. Tiene un aplicador bastante bonito. Y también me pedí uno de estos labiales. Que esta edición de labiales para mí es una de las mejores de Colourpop. Tengo dos, tres labiales que me encantan. Y es la colección Luxe Lipstick. Y en esta ocasión me pedí el tono 21 Velvet Blur. Vean estos empaques súper bonitos. Están exactamente igual que antes. Y miren el tono. Ay, este me está gustando mucho. Igual anda quedando bien. Ay, no. Yo creo que este es el que me voy a poner. Déjenme, voy a probar primero el que es como tipo gloss. Pero es un lip cream. ¿Cómo ven? ¿Les gusta? Un tono nude. Perfecto para mi tono de piel. ¿Qué les parece? ¿A poco no? No sé si tengo la impresión de que se ve más oscuro en el envase. Al momento de ponerlo se ve más desnudo. Pero es un tono que a pesar de ser desnudo en mí, sí se nota. Y creo que se ve bastante, bastante lindo. Pero no siente que le hace falta algo. Ya me acordé que me hace falta. Me siento muy mate. Me hace falta glow. Ahorita se lo voy a agregar. Pero el tono creo que está muy bonito. Hasta este punto, déjenme, voy a esperar en lo que me pongo el iluminador. Que esto a ver si se asienta, si se seca. O a ver qué es lo que hace. Mientras voy a poner este hermoso iluminador que es de mis cosas favoritas de siempre. De la marca Colourpop. Es el Super Shock Chic. Y el tono es wisp. Y es una vergüenza. Yo lo sé. Pero es que este es uno de mis iluminadores en crema favoritos de la vida. La consistencia no ha cambiado. Y les digo que tengo años con él. Miren qué bonito. Queremos que esto se note. Que se vea el glow. Y también queremos ver qué tal se asienta el labial. Por eso le estamos dando como su suficiente tiempo. Este siempre me gustará más aplicarlo con el dedo. O si voy como muy muy deprisa. Y quiero poner de rápido. Y quiero que todo sea así rápido, rápido y fácil con la esponja. Pero miren qué lindo tono es. Creo que se nota, ¿no? Que es de mis favoritos. Ya me lo debí haber terminado. Pero es que sacan tantas cosas las marcas que es agobiante. Poder comprar, usar, todo. Es imposible. Pero bueno. Tengo que decirles que ya le di suficiente tiempo al labial. Y estoy sintiendo que esto es una fórmula muy cómoda. Pero no seca. Realmente siento que es como un tipo de crema. Se siente muy agradable en los labios. Ando dudosa. No sé si dejármelo o probarme el otro. ¿Qué les parece? Bueno, me voy a probar el otro. Porque pues es que hay que probar de todo, ¿no? Bueno. Definitivamente ese es un tono que me hace mucho más feliz. Lo puse así como a toquecitos. Como si fuera un tipo de tinta. Pero esta fórmula la siento un poquito diferente. Este es como más justo como lo dice. Velvet Plur. Y los que yo tengo anteriores son hidratantes. Entonces sí es una fórmula que es como más aterciopelada. Pero se siente súper agradable en los labios. Déjame voy a terminar. Me voy a soltar mi cabello. Voy a terminarme de peinar. Quitarme vestidos y todo eso. Y regreso para platicar qué productos me gustaron. Y cuáles diría. Ok, no. Paso. Ahorita vengo. Pues ya finalmente así nos está quedando el maquillaje terminado por completo. ¿Qué opinan? La verdad. Yo siempre digo, ay, está bien bonito, bla, 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 bla. Bueno, a mí me gustó. Yo por supuesto quiero leerlos en los comentarios para que me platiquen qué es lo que opinan acerca de este maquillaje. Pero pues, ¿qué les parece que pasemos a las conclusiones de qué es lo que pienso acerca de cada producto que utilicé el día de hoy? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿Qué me sorprendió? Porque la verdad es que hoy me quedé con un sabor de boca muy agradable. Vamos a empezar. La paleta de sombras Uhu Honey. Me pareció una paleta, a ver, el empaque muy bonito. Me gusta que sea de plástico. Me encanta, por supuesto, el hecho de que trae su espejo. Y que sea una paleta monocromática. O sea, yo la compré con toda la intención de poner a prueba y hacer un maquillaje en amarillo. Y yo no sé ustedes qué piensen, pero la verdad me quedé demasiado feliz con la pigmentación, con el trabajo de las sombras. Siento que de todas las sombras en esta paleta solamente hay una que siento que me falló un poquito. Pero siento que es una cuestión más de aplicación o igual puede ser también la brocha que otra cosa. O sea, pensé que me iba a sorprender mucho la sombra de acá arriba. Esta que les estoy mostrando la siento un poco no tizosa porque no está de hecho nada seca. Pero sí la siento un poco gizosa. Sentí que esta sombra me iba a sorprender mucho más, pero me sorprendieron demasiado todas las demás. Las fórmulas mate excelente. Los tonos amarillos son muy difíciles. Y desde que empecé con el tono en el hueso de la ceja, la verdad es que me quedé ¡guau! Muy bien la pigmentación. Entonces, esta paleta es un definitivamente funciona, un definitivamente está súper buena. Sí estoy convencida y bien me decían ustedes que la pigmentación de las sombras de Colourpop había mejorado. Y creo que tienen razón. Mejorar. Siento que es una grandiosa paleta que si te andas buscando, por supuesto, tonos amarillos, te van a funcionar. Y me quedé feliz con esta paleta definitivamente. Ahora me voy a ir con esta que es la set in stone. Bellísima. Una paleta neutral. No trae su espejo. El empaque siento que no es tan grande. Ustedes pueden ver ahí como en proporción conmigo, con mi cuerpo y todo ese rollo. Trae 10 sombras súper bonitas. Sí muy como en la tendencia de esta sombra. Que ahorita les voy a mencionar cuáles son las de Patrick Ta. Que aquí las tengo y en comparación pues el tamaño es mucho más pequeño. Entonces, si tú te quedaste a lo mejor con ganas de comprar esta paleta, te voy a decir algo. Esta siento que es mega parecida. Parece ser que está inspirada. De hecho, siento hasta como que se parece. O sea, como que es la mini versión de esta paleta. Solamente que aquí no agregaron una fórmula como en tono más piel. Más bien como prebase. Que siento que funcionó genial. Y creo yo que la pigmentación de las sombras de Colourpop me gusta mucho más. Miren, les voy a hacer unos swatch. Porque es que yo me quedé impactada. Porque en las sombras de Patrick Ta, estas dos sombras, las más claras, son toppers. Y en las sombras de Colourpop son sombras. En estos dos dedos tengo las sombras de Patrick Ta. Que ustedes pueden ver que es una pigmentación bastante pobretona. Y miren las de Colourpop. En comparación con las de Patrick Ta. Impactada estoy, eh. La verdad. Yo me esperaba eso de las sombras de Patrick Ta. De las sombras que les estoy hablando son de estas dos de las sombras de Patrick. Y estas dos de Colourpop. Lo único que sí diferencia pues es tamaño. Y también que trae estas dos fórmulas en crema que son más oscuritas. Pero esta yo siento que hace un trabajo fenomenal. Me parecieron fantástico como trabajan las sombras mate. Las sombras satinadas súper bonitas. O sea, no hay nada que decir. Bueno, a lo mejor que no traes espejo. Pero eso ya por ser súper mega piqui. Y hacerla de jamón de algo. Pero la verdad es que es una paletaza. Si tú te quedaste con ganas de Patrick Ta. O no sé. Tu presupuesto no está para eso. Aquí. Y díganme en los comentarios si quieren que haga una comparación. Un ojo con una paleta y el otro con la otra. Y creo que podríamos lograr perfectamente el mismo maquillaje. Paletaza me fascinó. La pigmentación tiene razón. Tiene muy buena calidad. A este punto tengo que decir que Colourpop ha mejorado mucho sus sombras. Ha mejorado mucho la pigmentación. Y me han tapado mi ociquillo. Que me han tapado mi bocota. Que bueno. Eso me encanta. Es muy soberbio pensar que es por mí. No. Es porque todos los consumidores merecemos una mejor calidad. Aunque no os lo estén dando en un precio muy económico. Es simplemente eso. Gracias por hacerme probar nuevamente las sombras de Colourpop. Mi corazón ha vuelto a latir por ellos. Así que. Muy bien. Muy bien. Me voy a ir con la base de maquillaje. A este punto yo creo que ya llevo un par de horas maquillada. Ahora tengo que decirles que estoy muy impactada. La base de maquillaje anterior que yo probé de Colourpop es una base que a mí no me asentó. Que se me marcaba muy feo los poros. Que me hacía muy feo la aleta de la nariz. No me quedé muy impactada. Pero con esta tengo que decir que llevo un par de horas maquillada. Yo sellé mi base de maquillaje porque ustedes saben que yo tengo la piel grasa. La piel mixta más bien. Y necesitaba que la base fuera sellada porque sí sentía como que un poquito hidratante. Estoy notando que en mis zonas secas no tengo absolutamente nada seco. Me encantó como la pude difuminar tanto con brocha. No quedó a rayas para nada. Con la esponja también sentí que no varió demasiado la cobratura. O sea, no hubo demasiada diferencia entre ponerlo con brocha y con esponja. Y eso me encantó. Es una cobertura media que puedes modular. Que puedes agregar una capa. Pero tengo que decirles que me gusta mucho más como se ve con una sola capa que con dos. Porque si se acuerdan de este lado me puse un poquito más. Y de ese lado la siento un poquito cargada. Sin dejarme degustar, ¿eh? Se siente muy agradable en la piel. No me resecó absolutamente nada. Voy a dejar aquí un clip en el que voy a esperarme seis horas para ver cómo adejentó esta base de maquillaje. Porque creo que sí es importante siempre saber cómo nos va o el resultado en una piel, por ejemplo, como la mía que tiende a grasa. Cómo se va a ver la base de maquillaje. El envase me pareció muy bonito. Un poquito la tapa. A lo mejor se siente como muy económico. Porque la tapa pues es una tapa simple, ¿no? Pero estamos hablando de una base de maquillaje que el precio que tiene la verdad está súper bien. El color, ahí vamos al punto. Me sentó bien, pero sí me veo un poquito más oscuro el rostro. Seguramente en cámara esto no se va a notar. Porque recuerden que yo tengo una luz de estrella en mi cara prácticamente. Entonces cuando las bases de maquillaje me quedan claras se me ve súper claro todo el asunto. Y cuando me quedan oscuras se ve como de mi tono. Pero acuérdense que es diferente la dimensión de mi cuello a la de mi rostro. Entonces está un poquito oscura. Algo que siento que les pasa mucho a las bases de maquillaje de Colourpop, al menos esta es mi segunda experiencia con ellas, es que oxidan. Y esta no fue la diferencia. Entonces eso es para que tú tomes en cuenta al momento de comprar. Que si tú crees que a lo mejor el tono te va a quedar exacto, mejor vete por un tono más claro porque seguramente la base te va a oxidar. Al menos eso es algo que me sucedió a mí. Ahorita voy a hacer una prueba. Aquí estoy dejando secar recién aplicada un poco de base de maquillaje. Y voy a hacer una aplicación reciente para que ustedes vean la diferencia en cómo oxida. Pero ojo, la base se ve preciosa en la piel. O sea, tengo que decirles que me quedé muy gratamente sorprendida. Ok, entonces voy a hacer acercamiento para que veamos el swatch viejito. Que no está viejito, tengo cinco minutos que me lo puse. Ok, aquí tenemos el swatch anterior y aquí vamos a hacer uno nuevecito de paquete. Y ustedes pueden ver que el tono es diferente. Entonces este es que se está oxidando y este es el tono recién sacado del envase. Si pueden ver, yo creo que más o menos como un tono se oxida. Entonces solamente para que lo tomen en consideración. No me vale entiendan, no con eso estoy diciendo que la base de maquillaje me gustó. Al contrario, es una base que me gustó mucho como se ve en la piel. ¿Puede cambiar mi opinión? Ya lo sé. Porque con el pasar de las horas no sé cómo esto se va a ver. Pero voy a estar maquillada durante algunas horas. Y aquí les va a estar apareciendo el clip después de al menos seis horas. Después de haberme aplicado este maquillaje. Para que ustedes vean cómo se avejentó la base de maquillaje. De momento yo les tengo que decir que me quedé feliz con la base. Se me está despegando un poquitito en la aleta de la nariz. Pero bueno, pues acuérdense que yo sí me puse una prebase más bien hidratante. Yo me puse esta prebase que más bien lo que hace es hidratarte la piel más que otra cosa. Porque no sé, últimamente ando resecona de mis zonas secas. Entonces así me puse parejo por todos lados. Voy a ver qué tal con una prebase que detenga la oleosidad en la nariz. Y ya les estaré platicando. Por ahora tengo que decirles que para mí esta base funcionó absolutamente. Y le gustó a alguien que normalmente gusta de bases de maquillaje y con más cobertura. Entonces la siento ligera, pero no tan ligerita. O sea, que no haga nada. Me gustó. Definitivamente esto funcionó para mí. Vamos con el corrector. Me gustó. Pero también siento que oxida. A este punto tengo que decirles que no siento que me haya ni avejentado la zona. Ni tampoco que se haya acumulado en líneas de expresión como feo. O luego a veces cuando las sellas hay correctores que aún sellados se meten con todo y polvo dentro de los plieguecitos de los párpados. Y esto no sucedió con este corrector. Me hubiera gustado haber encontrado y haber comprado un tono más claro. Eso es cierto. Oxida yo creo que un medio tono. Pero siento que el tono me quedó súper bien. Me agradó bastante. Y la varita, la textura. Este me hizo recordar lo mucho que me gustaba el corrector anterior de Colourpop. Que ese sí era de mi corazón. Me encantaba. Y este no va a ser la excepción. Lo vamos a tener que arreglar un poquito. Pero me fascinó. Definitivamente funciona para mí. Ahora me voy a ir con la esponjilla. Que por cierto no sé dónde está. ¿Dónde está esa esponja? Aquí está. Mirala. Es que está bien preciosa. Me equivoqué. Tengo que decir, me equivoqué. Pero no. A ver. El tamaño no es como un tamaño normal. Pero me gustó haber comprado algo así aún equivocándome. Porque para corrector creo que es perfecto. Para rubor es perfecto. Para iluminador siento que el tamaño es muy ideal. Me gusta. La esponja se siente suave. No es una esponja pelota. No es una esponja que sea ni demasiado suave. Pero tampoco que sea demasiado firme. Que no podamos difuminar. Difuminó precioso la base de maquillaje. El corrector. Me puse también iluminador. También me puse rubor con esta esponjita. Siento que va a ser una esponja que me va a gustar a pesar del tamaño. Me gusta mucho que no deja textura. La textura está súper bien. Me voy a pedir otras esponjas definitivamente de Colourpop. Ya les estaré platicando en un futuro. Pero esta también para mí funcionó definitivamente. De ahí me voy a ir con el lapicito de cejas. De principio lo sentí como muy cremoso. De hecho casi apenas estaba rozando la piel y ya me estaba haciendo trazos. Dije esto no me va a aguantar. No me va a funcionar. Siento que a lo mejor es muy cremoso para mí. Pero a este punto tengo que decirles que siento una buena ceja. El color me gustó. Aunque con el producto que utilicé y con el que siempre me laminó las cejas. O hago este tema de laminación. O sea de pegar la ceja a la piel. No me lo dejó. Entonces yo siento que puede ser que sí esté un poquito como más hidratante el lapicito. Pero me gustó. Ya les estaré platicando más adelante. Esto estoy como un poquito más o menos. Porque tengo que ponerlo a prueba más de tiempo. De una siento que el tono me quedó muy bonito. Me pudo hacer las cejas súper bien. El cepillo no rasca feo. Se pudo difuminar precioso. Solamente es cuestión de tiempo. ¿Cuánto me aguanta? Y entonces ya les diré 100% me gustó. Y bueno ya saben que yo siempre utilizo las cosas. Esto tengo duda. Pero de una me gustó. Este cuarteto que compré que yo me acordaba que había comprado un rubor. Pero después me acordé que en la canastita me decían que no enviaban rubores a México. Que eso está súper raro. Qué loco. Pero bueno este cuartetito ya lo estaré utilizando después. Yo creo que voy a pedir un par más pero de sombras neutrales básicas para poderme llevar un cuarteto así en mi cosmetiquera. Y que solamente esto lo esté como variando. Porque llevarme una paleta de sombras por ejemplo a un viaje o cosas así siento que no. La pigmentación me sorprendió demasiado. Yo dije no esto va a pigmentar 2, 3 por eso lo voy a usar de rubor. La regué porque la pigmentación es súper súper fuerte. Ya me estarán viendo utilizar esta paleta en un futuro. A lo mejor en algún reel o alguna cosa así. Pero me sorprendió mucho la pigmentación de la sombra vino. Que me intenté poner de rubor y no funcionó. Bueno a ver si difuminándolo con la esponja como que se pudo arreglar el asunto. De ahí me voy a ir con el rubor. El empaque me pareció sumamente bonito. Me gusta mucho que trae su espejo. Aunque no le quité el protector. Pero lo siento demasiado polvoso. Pero más que polvoso. Ustedes saben que yo no tengo un tema con las cosas polvosas. Es la tonalidad. La tonalidad yo creo que me equivoqué. No debí haber comprado esta tonalidad. Grisáceo. No me fascinó. El empaque me gustó. Pero la voy a seguir usando. A lo mejor con otra brocha. Ya saben que todos los productos que no me gustan. Yo los sigo utilizando mucho. Y ya se sale en el video aquel que ya todos conocen. Entonces pues ya. Pero de momento así. De primera impresión les tengo que decir que no me gustó demasiado el producto. Mi iluminador favorito de la vida y la historia. Yo pensé que iba a sacar más cosas. Fíjense. De Colourpop que me gustan. Pero me quedé muy satisfecha con mi pedido. Y por ese motivo no saqué más cosas. De las que yo tenía en mi colección de Colourpop. Pero este iluminador es de mis favoritos. Es así como de mi corazón de antaño. Y el tono Wisp es precioso. Pero es una fórmula cremosa. Ojo. No es una fórmula en polvo. Se lo súper recomiendo. Es precioso. Y me sigue gustando mucho. Y dije bueno. Pues hoy hay que ponerlo. Hay que tener glow. Si no qué. Qué sentido tiene la vida. Y ya por último. Los labiales. Ambos. Tengo que decirles que me gustaron. Me sorprendió mucho el Lip Cream. La tonalidad pensé que me iba a quedar un poquito más oscura. Pero aunque no me queda más oscura. Siento que es esos tonos nude. Que son perfectos para cuando traes los ojos súper mega intensos. O un súper smokey eye. O lo que sea. Que quieres que los labios no sean los protagonistas. Está perfecto. Yo solamente que ya saben que soy loca. Y me gusta ponerle un poquitito más de color a mis labios. Y por eso decidí utilizar el otro. Pero la fórmula me gustó. Me encantó la varita. El labial se siente muy agradable en los labios. Y es un labial que no reseca. O sea. No seca pues. Es una crema. Justo como lo está diciendo. Pero tiene bastante bastante pigmentación. A lo mejor lo voy a complementar con un lápiz delineador. Y me va a gustar seguramente mucho más. Y el labial. El labial es precioso. Tengo que decirles que son de esos labiales sutiles. Bonitos. Sin tanto bla bla bla. Se sienten muy agradables en los labios. El empaque es divino. Y bueno. Pues los dos productos definitivamente funcionaron para mí. Y me faltó por último utilizar también esta paleta de sombras. Que es la Touch Taup. Que son sombras más frías. Ya les estaré agregando en algún lado. Y dando mi opinión acerca de esta paleta. Pero yo creo que si está con la misma pigmentación que las sombras amarillas. Amarillas y moradas siento que son las más difíciles de manufacturar. Y lo hicieron excelentemente bien. Bueno no he probado ninguna morada. Pero si esa vino que me dejó what. ¿No? Les estaré externando mi opinión. Pero de momento me he quedado con un muy agradable sabor de boca. Me encanta este reencuentro con Colourpop. Muy buena experiencia de compra. Muy buenos los productos. O sea. De todos solamente uno me quedé en duda. Y el otro no me gustó mucho el tono. Pero aún así lo podemos hacer trabajar. Es cierto. Es una página que está en dólares. Y el dólar para el peso mexicano está pues bastante costoso. Pero no deja de ser para mí un maquillaje que es un poco más accesible. Que otros muchos productos que nos venden por e-commerce. Que es internet. Entonces bueno pues a mí me gustó. Yo me quedo muy contenta. Seguramente pediré otras muchas cosas. Y colecciones y eso pues igual y no. Pero no voy a decir desagua no he de beber. Porque puede ser que me ande arrepintiendo. Y diga ah mira nada más. Ya saben que luego me linchan cuando yo cambio de opinión. Como si todo el mundo se quedara con esa. Bueno ya ven que luego me linchan. Y no mi hija pero es que tú dijiste. Sí pero lo dije hace 100 años. Calma. Pero bueno así llegamos al final. En este video utilizando una marca para hacer un look total. Acuérdense que ya tenemos muchas marcas. En la playlist que les va a estar apareciendo por aquí o por acá. No sé no me acuerdo. Como que estoy ahorita desorientada. No sé si es por acá creo. Espero que este video les haya gustado. Y que me haya dejado. Y me haya ganado su dedito arriba. Muchísimas gracias por ver. Les mando un beso gigante. Enorme. Cuídense de mucho. Ustedes y yo nos miramos en un siguiente video. Adiós. Adiós.